¡Hola amigos! Hoy os traigo un proyecto muy, muy, muy interesante. Creo que todo tornero, todo el que haya torneado alguna vez, se ha hecho uno de estos. Un cañón, pero un cañón de verdad. Este proceso es muy largo, no voy a enrollar mucho, así que venga, vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Increíble señores! Pensé que no iba a funcionar la luneta esta que me he hecho, pero ha ido perfecta. Al principio tenía mucho miedo, pero ni una vibración, nada, nada, nada ha ido tan normal. Ya tenemos el orificio y vamos a continuar. ¡Uy, cojones! Aquí dos kilos por lo menos. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno amigos! Y ahora viene la desilusión del siglo desgraciadamente aquí en España no podemos creerlo porque esta totalmente prohibido las armas de fuego están prohibida por eso yo me he tomado las molestias y le he hecho aquí tres taladros en el cañón abajo para inutilizarlo utilizarlo. No podemos probarlo. Tampoco es que me fuese a tirar todo el día en el campo pegando tiros. Lo he hecho simplemente de exposición para aquí para casa. Creo que hemos hecho un trabajo pulcro e impecable. Algunos fallitos que mejorar con el torno, según vayamos aprendiendo, pero la verdad que ha quedado una obra de exposición. Me hubiese encantado probarlo, la verdad que os lo digo que hubiese encantado. Y me cago en 10. Si este vídeo llega a 10 millones de visitas, hago otro, me voy a Estados Unidos a un descampado y lo pruebo. Pero bueno, cosas del destino que después estos vídeos en los que me tiro una semana y media haciéndolo, pues son los menos vistos. Pero qué le vamos a hacer. Espero que os haya gustado, espero que os hayáis entretenido y si es así, que le deis un buen like al vídeo y que te suscribas si no estás suscrito. Nos vemos en el próximo vídeo. Ale, podéis ir en paz. ¡Gracias!